Hola, hoy vamos a hacer carteras con papel y lo que vamos a necesitar son hojas de papel de alguna revista o bueno, si de alguna revista porque esto es básicamente para el reuso o puede ser algún cuaderno la banda es que tiene que ser tamaño carta y después vamos a necesitar pegamento blanco o pegamento transparente o el que es mi favorito una cinta doble cara y lo que vamos a hacer es vamos a hacer dos vertientes la primera es la más fácil de todas vamos a doblar, vamos a hacer algo así como un sobre las vamos a doblar por aquí, por aquí, así y entonces ya tenemos una cartera elijamos cual va a ser nuestra pestaña esta será mi pestaña entonces en el contrario es en donde yo tengo que poner el pegamento en esta línea y en esta línea yo voy a usar el pegamento blanco en esta ocasión y lo voy a hacer así cuando uno utiliza pegamento no puedo utilizar las carteras inmediatamente porque tiene que esperar a que sequen yo en general las dejo aplastándose en algunos libros gruesos o bajo algunos cuadernos y todo y al día siguiente las recojo y ya están perfectas las dejo guardadas así y bueno cualquier sobrante es mejor que lo quiten antes de ponerlo sobre alguna hoja el sobrante de pegamento transparente se quita como muy fácil es casi como, es muchísimo más fácil que el pegamento amarillo y la segunda vertiente que nosotros vamos a tener vamos a necesitar una hoja con, desde el mismo tamaño en este modelo podríamos usar una más grande como un tamaño así o algo así o de las revistas que son como de un formato más grande más alto sobre todo entonces lo que vamos a hacer es un doblez un pequeño doblez de casi a lo vertical de la hoja y luego otro así entonces nos va a quedar esta pestañita esta es la que va a cerrar entonces esta es un poco más complicada porque va a tener su compartimento para billetes y un compartimento para monedas en esta vamos a necesitar unas tijeras y la voy a hacer con la cinta doble cara que va a ser mucho más fácil lo primero que vamos a hacer es doblar la cartera hacer todos los dobleces necesarios entonces así este va a ser como nuestro compartimento de los billetes ustedes pueden tomar un billete y medirlo así su tamaño más o menos sería este entonces en realidad bueno los billetes mexicanos caben ahí y otro doblez que este este doblez va a ser el de nuestro compartimento de las monedas en donde está nuestra pestaña del compartimento de las monedas lo vamos a abrir para que pueda ser un más fácil tener acceso a nuestro compartimento de las monedas vamos a cortar un trozo de la cinta del tamaño de esta más o menos y después la vamos a cortar a la mitad vamos a sacar el mayor número de tiras que podamos no solo para ahorrar sino porque no queremos perder espacio de para guardar cosas dentro de nuestra cartera entonces esto lo voy a poner aquí la cinta doble cara es muy buena y realmente dura mucho ah bueno el segundo lo voy a poner justo al lado del doblez de las monedas justo al lado lo pachurramos y el otro lo voy a poner al final les decía que la cinta doble cara es muy buena para este tipo de proyectos porque en realidad cierra muy bien y no se ve o sea incluso saliendo de esto o sea como acabando esto podemos utilizar la cartera sin ningún problema no tenemos que esperar como en las otras como con cualquier tipo de pegamento más bien quitamos el papelito para que sea ahora así doble y la pegamos pegamos primero esta y después vamos hacia los extremos y ya tenemos nuestra cartera yo en realidad no me acomodo tanto con este tipo de carteras porque llevo mucho tiempo utilizando el tipo de carteras de sobre entonces pues uno solo tiene que acostumbrarse a utilizarlo a utilizarlas no es diferente a cualquier otro tipo de carteras tiene sus complicaciones como cualquier otra y bueno recuerden que esto es de papel así que tienen que tener determinado cuidado no se puede mojar y cosas por el estilo pero son bastante útiles ya he utilizado las dos y mi favorita sigue siendo la de Sofi espero les interese les haya gustado y si quieren otros proyectos de papel ya saben todo lo que hacer muchísimas gracias y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!